Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime. Hoy, 11 de septiembre, en el que se cumplen 23 años de los trágicos acontecimientos del 9-11 de 2001. Estados Unidos recuerda las vidas que se perdieron y las que cambiaron tras el mortal atentado en el que terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales que mataron a miles de personas en Nueva York, en el Pentágono y en Pensilvania. Una bandera estadounidense fue desplegada al lado del Pentágono poco antes de las 7 de la mañana hora del este de hoy para recordar las vidas perdidas allí. El himno nacional y la campana de la esperanza sonaron durante un servicio religioso en la plaza conmemorativa de Nueva York. What so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rockets' red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there O'er say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the home of the brave El presidente Biden, la vicepresidenta Harris y el expresidente Trump asistieron al acto del aniversario en Nueva York tras el debate presidencial de anoche. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también asistieron al acto conmemorativo. Tras el memorial, Harris y Biden se dirigieron al Memorial Nacional al Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania y finalmente al Pentágono en Arlington, Virginia. Un funcionario de campaña de Trump dijo que el candidato también viajará a Pensilvania para rendir homenaje a las víctimas que murieron en el Vuelo 93. El tan esperado enfrentamiento en un debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se dio anoche y estos son los momentos clave. La vicepresidenta Harris inició hablando de sus planes económicos, que calificó de economía de oportunidades. We know that young families need support to raise their children and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time. El expresidente Trump culpó de los problemas económicos actuales a la administración Biden. Look, we've had a terrible economy because in fact, inflation has, which is really known as a country buster, breaks up countries, we have inflation like very few people have ever seen before. El polémico tema del acceso al aborto surgió muy pronto en el debate. I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade as president of the United States, I will proudly sign it in to law. I'm not signing a band and there's no reason to sign a band because we've gotten what everybody wanted. Democrats, Republicans and everybody else and every legal scholar wanted it to be brought back into the state. En cuanto a Oriente Medio, Trump dijo que el ataque terrorista del 7 de octubre no habría ocurrido bajo su mandato. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah. Harris afirmó el derecho de Israel a defenderse y abogó por una solución de dos estados. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel and an equal measure for the Palestinians. Los candidatos también discutieron sobre energía, especialmente en relación con el fracking. I will not ban fracking. I have not banned fracking as vice president United States. And in fact, I was the tie breaking vote on the inflation reduction act, which opened new leases for fracking. I got the oil business going like nobody has ever done before. They took when they took over, they got rid of it, started getting rid of it. And the prices were going up the roof. They immediately let these guys go to where they were. I would have been five times, four times, five times higher, because you're talking about three and a half years ago. They got it up to where I was because they had no choice, because the prices of energy were quadrupling and doubling. You saw what happened to gasoline. So they said, let's go back to Trump. But if she won the election, the day after that election, they'll go back to destroying our country and oil will be dead, fossil fuel will be dead. Los aspirantes presidenciales expresaron su opinión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win when I'm president elect and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other. I'll get them together. That war would have never happened. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans. En sus declaraciones finales, Harris hizo un llamado a la unidad, mientras que Trump criticó a la vicepresidenta por no actuar durante sus tres años y medio en el cargo. Durante el debate, agentes de policía detuvieron a algunos manifestantes que marcharon por las calles de Filadelfia. Y antes del debate, manifestantes anti-Israel interrumpieron un discurso del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz. Los manifestantes acusaron a Harris de no detener lo que calificaron de genocidio en Gaza. Trump hizo una visita no anunciada a la sala de prensa después del debate. El candidato presidencial republicano dijo a los periodistas que había sido su mejor debate. Y algunos legisladores también opinaron ante la prensa. Los responsables de la campaña de Harris ahora también están pidiendo un segundo debate. Tenemos algunos detalles de lo que sucedió anoche. El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Trump, respondió a las preguntas de los periodistas en la sala de prensa tras el debate de anoche. Trump dice que este ha sido su mejor debate. El candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, dijo que Harris cometió muchos errores y le faltó sustancia al hablar de sus políticas. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la noche de extraordinaria para la campaña de Harris y para el pueblo estadounidense. El senador Chris Murphy dice que Harris pareció presidenciable en el debate. El senador Tom Cotton dice que Trump hizo un buen trabajo destacando su historial en el cargo y contrastando las políticas con la administración Biden-Harris. La senadora Tammy Duckworth dice que cree que Harris ganó el debate. La superestrella mundial Taylor Swift dice que después de ver el debate presidencial, apoya a Harris para presidenta. La cantante, ganadora de un Grammy, escribió en Instagram que se enteró de que una versión de inteligencia artificial de ella apoyaba falsamente a Trump. Concluyó que la mejor manera de luchar contra la desinformación es con transparencia y verdad. El gobernador Newsom promocionó el apoyo de Swift y compartió algunos consejos para Trump. Swift instó a los votantes a investigar por su cuenta las políticas de los nominados sobre los temas que más les importan. En Noticias de México, este miércoles en la madrugada, el Senado aprobó la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que manifestantes irrumpieron la sede principal de la Cámara Alta, y esto por primera vez en la historia del país. Eduardo Zompa nos tiene más información. Esta madrugada se aprobó la reforma al Poder Judicial en México, con 86 votos a favor y 41 en contra, que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. La aprobación se dio en medio de protestas en contra de la reforma, que escalaron hasta que se irrumpió la sede principal del Congreso mexicano, por lo que los senadores se trasladaron la tarde de ayer a una sede alterna para seguir la discusión. Esta es la primera vez en la historia del país que manifestantes irrumpen en la Cámara Alta. La reforma también contempla la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9 integrantes, y ajusta su salario para que no sea mayor al del presidente de la República. Los detractores afirman que se vulneraría la independencia y autonomía del Poder Judicial, y podría haber una posible injerencia del narcotráfico en el sistema de justicia. Mientras que los simpatizantes de la reforma dicen que se busca mayor democracia, libertades y un verdadero sistema de justicia en el país. Inicialmente el partido del presidente Morena no tenía los votos necesarios para aprobar la reforma, pero un senador de oposición cerró filas con ellos, mientras que otro se ausentó justificando el encarcelamiento de su padre. Ahora la reforma fue enviada a los congresos locales y se necesitará que 17 de 32 de ellos la valen para que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y sea efectiva. Los invito a conocer más sobre la reforma en es.diepocktimes.com. Y en una actualización de las noticias relacionadas con Venezuela, los diputados en el Congreso de España reconocieron al líder opositor Edmundo González como presidente electo, y esto ocurre apenas unos días después de que el gobierno español le diera asilo en el país. Nuestra corresponsal Jenny Zora nos tiene más detalles. El Congreso de Diputados de España aprobó una resolución donde reconoce al mundo González Urrutia como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela. La resolución de reconocimiento fue una propuesta del Partido Popular y obtuvo 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención en la sesión de este miércoles en el Congreso. El documento insta al gobierno de España a hacer ese mismo reconocimiento y liderarlo en instituciones europeas e instancias internacionales. También pide garantizar el respeto al voto de los venezolanos. Mientras que el presidente de España, Pedro Sánchez, respondió desde China que su gobierno aceptó la solicitud de asilo de Edmundo González como un gesto de humanidad. Yo creo que el asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que por desgracia están sufriendo la persecución y la represión. Y eso es lo que hemos hecho con Edmundo González. La iniciativa de la resolución también busca poner un precedente en pro de la protección de la democracia en España. Lo invito a ver todos los detalles de esta y otras noticias relacionadas en es.diepocktimes.com Gracias por acompañarnos. Le dejo las recomendaciones en la descripción de este video. Por favor, dele like y comparta. Y si aún no lo ha hecho, le invito también a suscribirse y a activar las notificaciones. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.